¿Qué tal? ¿Qué tal? Y muchas veces nos preguntábamos, ¿qué es un cementerio comunitario? Pero también sabemos que acá en Santander de Quilichao han existido desde hace muchos años otros dos cementerios, me refiero en el área urbana. Un cementerio católico, que es el cementerio central que todos conocemos. Y hay un cementerio que queda en el sector de la calle Cuarta, Barrio Morales Duque, que es un cementerio de la comunidad cristiana, aquí en Santander de Quilichao. Luego comenzaron a aparecer algunos procesos, algunos proyectos de nuevos cementerios acá en nuestra querida Quilichao. Por eso hoy queremos traer a colación aquí en nuestra mesa este tema. Y precisamente para ello, más adelante voy a saludar cordialmente al señor Fabio Trujillo, quien es el gerente del Parque Memorial Quilichao, que es un proyecto que ya está caminando acá en Santander, ya está avanzando su construcción y que dentro de pocos días va a estar al servicio, 100% de esta comunidad. No solamente de Santander, sino del norte del departamento del Cauca. Se manifiesta que es la mejor opción en los momentos más difíciles. Claro que en esos momentos difíciles sí que es necesario tener buenas asesorías y tener alternativas para decirle adiós a esos seres queridos que de una u otra forma, cada uno en su momento, nosotros los seres humanos, cada uno en su momento, pues tenemos que retornar a la tierra de donde venimos. Con este previo, permítame decirle a don Henry Montoya. Henry, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo va? ¿Qué tal, doctor Diego Lisco-Rabalí? ¿Qué tal, amables televidentes? Bienvenidos a Vamos al Debate, Opinión a Viva Voz. Como ustedes pueden ver en la mesa, está con nosotros dos invitados especiales. Ya les comenté, se trata de don Fabio Trujillo, quien es el gerente del Parque Memorial Quilichao, este proyecto del cual vamos a abordar en el día de hoy. Don Fabio, ¿qué tal? Bienvenido a Vamos al Debate, es un placer tenerle acá. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos. Contamos también con el ingeniero civil Dani Angulo. Dani Angulo es un asesor experto en varios temas de procesos con comunidades. Tiene experiencia en asesoramiento de este tipo de proyectos y este tipo de procesos con comunidades afros y con comunidades indígenas en el suroccidente colombiano. Como conocedor de este tipo de temas y de este tipo de socializaciones, las cuales son necesarias, por eso también lo traemos como invitado especial aquí a nuestra mesa. Ingeniero Dani, ¿qué tal? Bienvenido, Vamos al Debate, ¿cómo va? Bueno, muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente aquí al panel con ustedes. Es un gusto siempre venir y bueno, aquí estamos, precisamente para informar a nuestras comunidades. Don Henry, ¿está preparado para estos momentos difíciles cuando fallece un familiar? Y eso lo aprendí hace mucho rato. De pronto, pues no es que esté viejo, como dicen algunos, un mayorcito ya con experiencias acumuladas. La caballera blanca. Sí, señor, son experiencias acumuladas. Viví en Cali un tiempo y allá, desde allá traemos esa, como decir, preparados. En familia tenemos ya esa parte, como dice, dice que uno nunca quiere morirse, pero llega. O sea, ya tiene separado en algún lugar un lote de terreno. Sí, pero está en Cali, entonces me va a tocar ahora con esta nueva campaña aquí en Santander. Para quedar en su propia tierra, ¿no es cierto? Sí, señor. Ingeniero Dani, ¿usted está preparado para esos momentos difíciles? Yo pienso que nosotros no estamos preparados psicológicamente para esos momentos difíciles, pero de pronto en el camino sí nos preparamos técnicamente, conociendo los sitios precisamente de nuestro territorio. Nos preparamos en otra forma económica. Es un momento complicado y que uno debe estar definitivamente preparado para ese momento, porque cuando llega casi siempre es un momento inesperado. Lo toma por sorpresa. Y lo toma uno por sorpresa. Don Fabio, yo no sé si a usted cabe preguntarle si está preparado o no. Es su empresa, es su negocio de muchos años, de toda su vida. O sea, ¿realmente usted como gerente del Parque Memorial Quilichao, como empresario de esa área, ¿está preparado para ese momento? Pues a verle cuento, son 30 años de experiencia en el sector funerario. Y yo pienso que uno no se prepara para estas cosas. Uno dice estar preparado, pero cuando le toca se da cuenta que realmente no estaba preparado. Bueno, ¿cómo nace la iniciativa, don Fabio? Usted que es el gestor, el hombre que algún día pensó en Santander de Quilichao, porque podría haber pensado en otro lado, podría haber pensado en Cali o en otras áreas del país. ¿Por qué piensa y cómo nace esa idea de construir aquí en Santander de Quilichao un Parque Memorial Quilichao, como ya lo estamos observando? Bueno, la idea nace desde hace 17 años. Tuve la oportunidad de fundar una empresa aquí en Santander de Quilichao y me di cuenta de la gran necesidad que tenía Santander en cuestión de destinos finales. Cuando me tocó una vez sacar un cuerpo que no había cumplido cuatro años, apenas llevaba dos años, sacarlo para darle espacio a otro, ahí me di cuenta que el cementerio estaba colapsado. Vi la necesidad de uno nuevo y empezó como, ese gusanito comenzó como a caminar, a caminar y hasta que le dimos forma a la idea, a tal punto que ya hoy pues tenemos un cementerio listo al servicio de la comunidad. Qué bien, qué bien, qué bien. Entonces, ¿así nació el Parque Memorial? Es que Santander de Quilichao tiene una gran necesidad, le cuento, y un riesgo ambiental también, porque tenemos un cementerio que está pequeño, está colapsado y está mal ubicado. Nosotros lo que estamos haciendo es como dar una solución a todos estos inconvenientes, de los cuales hicimos unos estudios exhaustivos y nos dimos cuenta que en la ubicación donde estamos y con las características que estamos desarrollando este proyecto, son la solución. Bueno, mire, de aquí de Santander de Quilichao es mucha la gente que va a buscar este tipo de servicios a Parques Santos de la ciudad de Cali. De aquí muchos, muchos quilichaoeños han sido sepultados en el del sur, en el del centro, bueno, en cualquiera de los cementerios de la ciudad de Cali. No sé si es por la categoría o por la calidad de servicio que se les brinda. Y ya observamos en Santander que no solamente vamos a contar con un sistema como el que tenemos actualmente en Santander, sino que vamos a tener un sistema mucho más técnico, un sistema mucho más técnico, un sistema mucho más moderno, un sistema que cuenta con los estándares de calidad y obviamente con una serie de requisitos que así lo requiere el mundo jurídico del tema de estos Parques Santos o estos Parques Memoriales. Pero, ¿cuál ha sido la respuesta, don Fabio, de la comunidad en Santander de Quilichao? Santander, ¿cómo ha recibido esta noticia? Bueno, Santander, le cuento que nosotros hicimos una entrevista, hicimos una encuesta empezando con 1.600 personas y todas estuvieron de acuerdo. Y pues aún cuando le decimos que vamos a traer tecnología de punta, porque traemos hornos crematorios con tecnología de punta, en el norte del Cauca no hay crematorio. No lo hay. A todos les ha gustado. Ya no tienen que ir a Cali ni a Popayán. Don Henry, pues quise hacer este previo, quise hacer esta introducción para poner en contexto a los televidentes en torno al tema que aparentemente es un tema como muy técnico, si pudiéramos llamarlo así, como muy técnico en el área. No somos los expertos en esta materia, pero para eso tenemos acá en la mesa dos invitados especiales los cuales nos pueden asolver cualquier cantidad de interrogantes equivocados o no que podamos nosotros tener aquí en la mesa. Cuando don Fabio utiliza el término tecnología de punta, pues ese término lo hemos escuchado en otras circunstancias, pero no para los cementerios. Cualquiera podría pensar, Henry, perdónenme que le cuarte, cualquiera podría pensar que simplemente es abrir, como decimos nosotros, un orificio en la tierra de unas medidas que ya son estándares de acuerdo a las dimensiones de los seres humanos aquí en Colombia, ¿no es cierto? El prototipo. Aquí en Colombia, entonces cualquiera podría pensar que es abrir, repito, un orificio en la tierra con unas medidas y ya, échale tierra y tí tápalo, como dice la canción. El horno crematorio, pues aquí se utiliza mucho la ciudad de Cali para eso, precisamente en Topopayán, porque no tenemos el servicio. Entonces un horno crematorio que tiene que ver con tecnología de punta también, entonces decimos, bueno, es alta tecnología lo que llega a Santa Verde de Quilichao. Y es una buena oportunidad para nosotros de Santa Verde de Quilichao, porque es que la verdad que el pueblo se acreció mucho y el cementerio que tenemos sí quedó pequeño. Y lo que ustedes dicen, el riesgo o la parte ambiental también está viendo afectada precisamente por eso, porque ya está inmerso, ya está en el centro de la ciudad. Nos quedó así. Bueno, yo estoy leyendo acá en su carpeta, don Fabio, en la carpeta de ustedes estoy leyendo, hablan de cremotémpora, hablan de lápida, lápida sí tengo idea qué es, la exhumación, también obviamente en derecho conozco qué es, la cremación de restos, también tengo conocimiento que es incluso de lo que vamos a hablar de los hornos, de los hornos crematorios, el cenizario, grabado de colombarios familiares, mantenimiento. ¿Por qué no hablamos de estos detalles? Claro que sí. Me gustaría que nos contara un poco sobre este tipo de servicios que van a prestar ustedes. Bueno, les decía que el proyecto nació a través de la gran necesidad que tenía Santander. Este proyecto está diseñado especialmente para la cultura que manejamos en Santander de Quilichao. Sabemos que en el tema de la cremación, pues estamos, digamos que nuevos, pero en este momento podemos decir que el 50% de los siniestros que ocurren en el país, el 50% son cremaciones. La cultura de la cremación sube y va ascendiendo cada día a tal punto que ya los espacios no se van a dar espacios tan grandes, sino que porque la mayoría irían a la cremación, porque es como la mejor opción. Una pregunta, don Fabio. ¿En costos es similar o hay mucha diferencia entre cremar y enterrar? Permítame, cuando yo digo que el proyecto está adaptado a la comunidad, estamos pensando en costos, porque el 37% de la comunidad, el 87%, perdón, vive de un salario mínimo y los costos de los servicios de destino final en Santander de Quilichao son costosos. Hicimos un estudio en Bogotá, en las grandes capitales, y allá encontramos servicios hasta de 250 mil pesos, inhumaciones de 250 mil pesos y cremaciones de 400 mil pesos. ¿Por qué allá sí y por qué aquí no se puede? Cuando los costos de esos servicios pues dejan un margen que es lo justo para que una empresa, pues, que se sirva a ellos, que se beneficie, pero no cobrar 700, 800 mil pesos o millón 200 para una cremación. Claro. Oye, mi ingeniero Dani, unos ratos se pregunta, ¿qué piensa la gente del sector? Porque es que cuando se habla de construir un cementerio cerca a nuestra casa o cerca a nuestra finca o cerca a nuestro patio, pues, vienen varias preocupaciones, vienen varias preocupaciones. Pero entonces la pregunta del millón, usted que trabaja con las comunidades, ¿cuál ha sido la recesión de la comunidad de ese sector en torno a ese proyecto? Bueno, esa es una excelente pregunta. Bueno, hasta el momento, en la totalidad de las comunidades se está aceptando el proyecto, de hecho, con gran gusto, porque de hecho, como le decía el ingeniero Fabio, el proyecto es muy incluyente con la comunidad. La comunidad en este momento se le ha socializado, hasta hace un tiempo atrás tenían un desconocimiento, como tenemos casi todos en la ciudad de Santander, en Santander de Quilichao. Entonces, las comunidades lo han aceptado, lo están conociendo, les gusta el proyecto, se han hecho, de hecho, ya visitas, diagnóstico, donde vemos, por ejemplo, lo que hablamos de la tecnología, que es la parte de las celdas de seguridad, que eso es para proteger precisamente el medio ambiente, del hecho de que nosotros nos convertimos en residuos peligrosos una vez morimos. De pronto, es un término que no manejamos comúnmente, pero ambientalmente somos un residuo peligroso cuando morimos. Ahora, con respecto a la localización geográfica, es importante saber que el cementerio está alejado de centros comunitarios, está por eso ubicado en un muy buen sitio, por lo menos en cuanto a posición en el diagnóstico, salió muy bien, porque, es decir, las comunidades están alejadas de tener el cementerio cerca. Ahora, la comunidad de Nuevo México está a casi un kilómetro de distancia de allí, el cementerio tiene tres vecinos circundantes, con ellos igual se ha hablado por lo que tenemos, por lo que hablamos, por lo que investigamos, por lo que estamos hablando con las comunidades. Ellos tenían previo conocimiento del proyecto desde hace muchos años atrás, creo que por sobre seis años atrás. Me corrige don Fabio si estoy errado en los tiempos. Y concretamente, hay una muy buena aceptación de las comunidades, incluyendo las comunidades indígenas. O sea, ingeniero Dani, que usted hoy, como asesor y acompañante de estas comunidades, estaría en condiciones de decirle a las comunidades, tranquilos, no hay ningún problema, todo se está haciendo bien. Sí, de hecho, más que eso, de hecho, yo estoy casi que por pensar que esto es un proyecto piloto en el Cauca. Sí, de hecho, no solo manejar el hecho de las celdas de seguridad, el manejo de los gases, bueno, es un proyecto muy bueno, muy bonito, es muy parecido precisamente a alguno de estos parques cementerios que tú mencionaste en Cali, que de hecho los costos son bastante altos. Y con esta prebenda a favor de que las comunidades étnicas que tenemos en nuestro norte del Cauca van a verse beneficiados tanto las personas que tienen bajos ingresos como estas personas que no tienen la posibilidad de hacerse al servicio y que es uno de los tantos acuerdos a los que la comunidad ha llegado precisamente con Don Fabio y con el proyecto Parque Cementerio. Le hago una preguntita, discúlpeme, es que me dejó, me causó, me llamó la atención. Cuando morimos, nos convertimos en residuo peligroso. ¿Usted técnicamente nos puede responder eso? Sí, sí, bueno, básicamente, como todos saben, yo creo que conocemos que el cuerpo humano es 97% líquido. Una vez nosotros morimos, nos convertimos en gases y líquido. Sí, aparte de la parte ósea, sí, el 10% de esos líquidos que se desprenden de nuestro cuerpo son tóxicos. Sí, no recuerdo ahora el nombre, el nombre precisamente de esos líquidos. Cadaverina. Cadaverina, efectivamente. Cadaverina y los lixiviados. Exacto. Por eso, precisamente, aunque nosotros en Colombia todavía estamos empezando a investigar este campo de la parte funeraria, lo que sí sabemos es es que precisamente ese 10% de líquidos que es la cadaverina es lo que uno trata de proteger precisamente de los niveles freáticos en el suelo o en el subsuelo. ¿Sí? Por ende, por ende, esta parte de la cadaverina es la que contaminaría las aguas subterráneas. Por eso, en el caso de la tecnología, se habla de que se está haciendo una base, una subbase, de hecho, muy por encima de lo que exige la norma para garantizar precisamente que esta parte de residuos peligrosos no afecten la parte del medio ambiente y la salud de las comunidades. O sea, que el impacto ambiental está programado, todo el trabajo, todo el proyecto está hecho para que el impacto ambiental sea el mínimo. Dentro de, exacto, dentro del diagnóstico que se ha hecho también con las comunidades, hemos estado en ese proceso en las últimas semanas. De hecho, pues el proyecto va por encima de las normas. Siempre van mayorando un poco las normas, lo que es muy bueno, tener un factor extra de seguridad. Eso es, de hecho, parte de lo que ha hecho que las comunidades entren en más confianza con el proyecto. Qué bien, qué bien. Ahora, don Fabio, vengamos acá. El tema, ¿qué fue lo que sucedió? Porque hace algún tiempo observé en un medio de comunicación aquí a nivel local que hubo una dificultad allá en el terreno. Tengo entendido que una dificultad, no sé si con algunos propietarios vecinos que no tenían claridad al respecto e incluso también escuché a la gente de planeación municipal haciendo algunas precisiones al respecto. ¿Usted recuerda ese momento? ¿Por qué no nos cuenta qué fue lo que pasó? Claro que sí, mire, el ingeniero Dani técnicamente explica los procesos del parque cementerio y pues lo que las personas que están alrededor no lo pueden. O sea, ellos en el desconocimiento de lo que estamos haciendo y de los procesos, entonces, pues hay una serie de comentarios y dudas que por qué se va a contaminar el agua. Son procesos que alguien que no conoce pues va a pensar y es normal. Por eso decidimos hacer profundizar en la socialización para que todos se den cuenta de que realmente los procesos son buenos. Fue allí cuando con las dudas se fueron a planeación a mirar el estado jurídico de la empresa y pues se dieron cuenta que en ese momento nosotros estábamos renovando la licencia. Inicialmente nos dieron en el 2015 nos dieron la licencia, en el 2017 se vence y pues este es un proyecto complejo, no se construye en un mes, en un año. A los dos años empezamos a hacer el trámite de renovación y es allí cuando la comunidad empieza a pedir documentos y pues se encuentran con que estamos en renovación. Y están al día, están sin problema. En este momento nosotros tenemos todos los trámites, los certificados ambientales, todos los documentos. Estamos, radicamos en legal y debida forma la solicitud de la nueva licencia y cumplimos con todos los documentos. Estamos esperando pues informar a Planeación que se ha hecho la socialización para que ellos emitan la siguiente licencia. Uno de los requisitos que precisamente exigió Planeación como ya usted lo dice en ese entonces y le escuché a Pablo Bastos quien era el secretario de Planeación en ese entonces precisamente era que había que contarle más a la comunidad, que había que permitirle que la comunidad tuviese acceso y tuviera más conocimiento de lo que usted está manejando. Claro que sí, mire, en el 2015 Planeación nos pidió socializarle a los vecinos y fue lo que nosotros hicimos. Son cuatro o seis vecinos los que firmaron socialización y que se, constante de que, sabían de que allí se iba a hacer un cementerio y ese fue el requisito que me pidió Planeación. Uno de tantos. Hoy día nos pidieron ampliar la socialización porque yo creo que el ingeniero nos puede explicar el tema del territorio del territorio CURPAC que es un consejo comunitario. Pero eso fue, esa autoridad territorial tengo entendido que se las asignaron hace dos años y medio después de que ya habíamos avanzado cinco años después con el proyecto. Entonces, ahora ya cuando estamos renovando licencia nos piden socializarle a las comunidades, a los consejos comunitarios. Entonces, lo que yo entiendo Ingeniero Dani, lo que entiendo es lo siguiente, cuando inicia el proceso y Planeación les concede a ustedes la primera licencia al Parque Memorial Quilichao, le concede la primera licencia, en ese entonces ya no tienen el reconocimiento de los consejos comunitarios territorialmente como tal, como tal, o sea que para esa primera licencia, para esa primera etapa no hubo necesidad de concertar con ellos. Ahora, para la renovación entran a jugar y cómo va realmente ese trabajo, ese proceso. Bueno, eso igual es una formidable pregunta porque probablemente es la base de la confusión que se creó, aparte de que en su momento las comunidades pensaron que era otro proyecto que también en el cementerio que estaba en ese momento y que estaba teniendo unos conflictos con las comunidades porque las comunidades pues no aceptaban, no aceptaron ese proyecto. Bueno, ¿qué es lo que sucede? De parte precisamente de Planeación, de la Secretaría de Planeación se pide que nuevamente vamos atrás. Como en ese momento la obra no había cumplido con el 50%, lo que se pide en ese momento es renovar la licencia. ¿Qué se hace dentro de ese proceso? Se hace una especie de consulta. La consulta, una pequeña consulta previa, por decirlo así, con los vecinos del sector que fue lo que solicitó realmente Planeación. En este caso algo positivo es que precisamente el señor Fabio en medio de su proyecto nos planteó por qué nos lo llevamos a todas las comunidades, a todas las comunidades que están alrededor, incluso se está llegando a comunidades como la de Guadualito, un resguardo indígena que está a 7, Sí, está mucho más distante de ahí el cementerio. Entonces, él nos planteó por qué nos lo llevamos a todas las comunidades lejos de llevarlo a los vecinos. Ya él ahora también, ahora todos sabemos que el territorio precisamente tiene autoridades territoriales, en este caso Curpac, está San Garrapatero, también hemos hablado, se ha hablado también con Acong. Bueno, se ha tocado a todas las comunidades incluyendo la comunidad indígena de Guadualito y la de Nuevo México. Sí, que es lo que precisamente planteó el ingeniero Fabio, nos dijo llévemoslo a todos y eso es lo que se ha hecho, se ha llevado a todas las comunidades y ha sido aceptado, ya las personas empezaron a entender que el proyecto es necesario y de hecho ya están empezando a preguntar ¿cuándo arranca? O sea que ya toda la comunidad se socializó del proyecto y todos son conocedores. Se está socializando con todas las comunidades, estamos en ese proceso. De la influencia, de la influencia. Pero se aprovecha medios como estos porque pues hombre aquí a esta mesa de trabajo siempre hemos dicho que sentamos gente que traiga cosas productivas para Santander y de lo contrario pues también hacemos las críticas, hacemos las críticas. Pero nos hemos caracterizado en nuestro programa y es que en nuestro programa no nos ponemos a sobarle chaqueta ni a don Fabio, ni al ingeniero Dani, ni a los alcaldes, ni a los gobernadores, ni al presidente de la república, a nadie, a nadie. Siempre y cuando vengan cosas positivas para Santander de Quilichao con mucho gusto le damos la bienvenida siempre en esta mesa de trabajo. Y cuando no, nos hemos reservado el derecho a hacer las críticas y hacer las recomendaciones. Por eso nos tomamos el tiempo necesario. Nos tomamos el tiempo necesario y no quisimos salirle a la carrera al tema a caer en lo mediático porque muchas veces caemos simplemente en la noticia y eso me aculpa como director de estos medios. Caemos simplemente en la noticia y no vamos mucho más allá. Por eso hoy le dijimos a don Fabio, don Fabio, lo invitamos a la mesa, lo invitamos a la mesa y sin ningún problema dijo, allí estaré y aquí está en la mesa con nosotros. Bueno, don Fabio, entonces, en este momentico, en este momentico, ¿en qué etapa estamos para darle tranquilidad a esos televidentes que serán potenciales usuarios a futuro? ¿En qué etapa vamos? Bueno, en este momento tenemos un 80% de la etapa de construcción. Estamos esperando la nueva licencia para terminar que calculamos que en un mes estamos terminando ese 20% y ya empezar a operar. ¿Qué capacidad van a tener ustedes? Bueno, el parque en toda su área tiene una capacidad de 12.700 tumbas. ¿Eso es un promedio a cuántos años? ¿Estábamos hablando? El terreno está proyectado para 99 años con 12.700 tumbas una vida útil de 99 años. Un proyecto con una vida útil de 99 años tiene que ir bien cimentado y nosotros le hemos dedicado todo el tiempo a hacer los estudios para llegar a hacer un buen proyecto porque sabemos que construir en el aire es un rentable para nadie. Claro, claro. Tendría sentido. Bueno, usted a rato dice que piensan en la comunidad. Pues lógicamente cuando se presta un servicio de estos se está beneficiando la comunidad porque es un servicio básico como diríamos nosotros. Es un servicio básico. Todos necesitamos al final y al cabo un sitio donde llegar a descansar ya cuando Diosito nos llame a cuentas. Pero los costos los costos carambas cualquiera podría pensar como lo decíamos hace algún rato. Bueno, en Cali cobran tanto. ¿Qué hay detrás que en Santander de Quilichao pues nos quieren cobrar menos o el proyecto del Parque Memorial Quilichao se quiere ajustar a la necesidad de Santander de Quilichao? hoy se maneja que vale más morir el entierro que el nacimiento. Pues si vamos a ver costos usted va al hospital y cuánto le vale si usted llega con el subsidio. Una clínica pues también tiene sus costos. Pero si vamos al entierro al final sale mucho más costoso. Costosísimo. ¿Cuánto más o menos puede ser el promedio de costos? Hablemos de lo que se gasta para llevar hasta el destino final. Un servicio digno término medio puede estar costando dos millones de pesos. ¿Y eso incluye qué? Pues incluye lo que es el servicio funerario el ataúd cinta carteles traslados toda la recepción del servicio y el destino final que sería ocupar una OEA por cuatro años. Cualquiera podría pensar equivocadamente y espero que no sea así. Cualquiera podría pensar bueno ellos se convierten en competencia el parque memorial Quilichao se convierte en competencia para el resto del sector funerario. ¿Esa podría ser una buena pregunta? Sí, la pregunta es muy buena pero los productos son diferentes. Nosotros somos complementos del servicio funerario. Un complemento. Las funerarias trabajan el servicio como tal y lo nuestro es el destino final. Se reciben. Sí, claro. Se reciben. No hay por qué pensar en competencia. Y obviamente no son competencia entre comillas entre comillas pero es que la competencia es buena la competencia es buena. En ningún momento se va a quebrar pues entre comillas si se puede hablar de quebrar en economía económicamente en ningún momento se va a quebrar el cementerio central que tenemos aquí en Santander equilichado. No, no, no. Podemos pensar que se va a quebrar porque ellos también van a prestar servicios y tienen unos precios. Nosotros debemos conservar ese precio público pero nosotros tenemos a través de las alianzas que se hacen con la comunidad unos precios especiales. Hablando de costos pues a ellos les puede salir hasta en un 50% menos. ¿Sí? Porque realmente si hablamos de costos de un servicio de inhumación son 182 mil pesos. Eso es secreto interno de una empresa pero pues... Sí, pero hay que decirlo muchas veces. Hay que decirlo. Claro. Son 180 mil pesos que nos cuesta nosotros llevar a cabo una inhumación. ¿Por qué cobrar 800? ¿Por qué cobrar un millón de pesos si los costos son 180 mil pesos? Venga, venga. Pero entonces un momentico pero entonces más de uno me está preguntando venga y si nos hablan en inglés nos hablan en inglés ¿insumación? Inhumación. Inhumación. Inhumación y exhumación. Ah, ya, ya, ya. Ahí sí me quedó claro. Mire, así como me confundí yo se puede haber confundido cualquiera de los televidentes. Sí. Ok, continuamos. Ok, nosotros como les decía ahora el 87% de la población ve de un salario mínimo. Si hay un fallecimiento con 737 que está el salario mínimo 737 ¿cómo van a sepultar a una persona si van a tener que dejar de comer para poderlo sepultar? Nosotros tenemos un programa muy bueno que como les decía ahora hasta el 50% menos ¿sí? Y es lo justo es lo que hay que cobrar porque pues pensamos en la comunidad en la cultura. Don Fabio ¿y qué pasa con aquellas personas que son precavidas? Nuestros viejos son muy organizados yo me acuerdo que muchos de los viejos nuestros nuestros progenitores incluso nuestros antepasados tenían allí convivían con un ataúd convivían con un féretro en la casa era bien simpático el caso entonces uno se preguntaba venga pero ¿cómo así que desde ya compran un féretro para tenerlo como quien dice en la casa guardadito para la hora de que alguien lo necesite eso por fortuna ya no se ve ya no se ve porque acudimos al servicio con ustedes y se resuelve y se resuelve traje esto a colación traje esto a colación precisamente para consultarle para consultarle lo siguiente ustedes si les tocara prestar servicios funerarios ¿prestarían también servicios funerarios? ¿o simplemente están pensando en disposición final por ahora? No, la empresa como tal está estructurada para prestar servicios funerarios lo que pasa es que como pensamos en la comunidad pensamos en el sector funerario Ok, ok me parece me parece muy muy interesante esto vamos a una corta pausa aquí en nuestro programa vamos al debate y ya retornamos para rematar este tema que nos llamó bastante la atención y que nos parece muy interesante como es el servicio del parque memorial Kilichau un nuevo establecimiento comercial que es muy importante para esta sociedad kilichauña ya retornamos distrifruber Kilichau frutas, verduras y carne de excelente calidad del campo a su mesa distrifruber Kilichau servicio de lunes a sábado de 6 de la mañana a 7 de la noche domingos y festivos de 6 de la mañana a 1 de la tarde distrifruber Kilichau siempre calidad economía y buen servicio estamos ubicados en la carrera 13 número 320 a 50 metros del puente peatonal aniversario motos giro los regalos los escoges tú del primero al 30 de noviembre somos la única marca de motocicletas en Colombia que puede ofrecerte 4 años de super garantía o 50 mil kilómetros aprovecha estos regalos de aniversario y si financias con Progresser puedes elegir como regalo la cuota número 12 de tu crédito eco deluxe i3s la que tú ya conoces bono de descuento tas 110 obsequio smartphone o bono de descuento thriller 150 gratis chaqueta de protección o bono de descuento del 14 al 18 de noviembre festival de servicio giro aprovecha nuestros grandes descuentos mano de obra aceite giro repuestos accesorios para tu moto te esperamos en motorex Santander de Kilichau calle 6 número 12 53 teléfonos 32614 4877 310 489 6376 o 315 216 93 85 motorred es giro en colombia continuamos televidentes vamos al debate vamos a resumir el tema de la siguiente manera don fabio mucha gente podría estar preguntando bueno si es una empresa privada es una empresa privada alrededor del parque se genera mucho desarrollo comercial mucho desarrollo comercial ya inmerso ya sea por dentro o por fuera los floristeros o cualquier otra cantidad de vendedores que van a buscar la manera de también hacer su negocio en el buen sentido de la palabra alrededor de este proyecto ustedes como han contemplado ello y cuáles podrían ser los costos en una eventualidad bueno si hemos tenido en cuenta porque cuando llegan estos proyectos pues las personas lo que buscan es instalar su negocio para sustentarse para sobrevivir nosotros hemos pensado en ello con las comunidades nosotros vamos a internamente o sea en el área del parque vamos a instalar unos locales para que la comunidad desarrolle su actividad comercial bien sea vendiendo los arreglos florales bien sea haciéndole mantenimiento a las tumbas marcando las lápidas la cafetería entonces esto requiere de un personal entonces se le da la oportunidad a la comunidad para que para que desarrolle esa actividad nosotros les entregamos los locales y ellos desarrollan allí desarrollan esa actividad pero tengo una pregunta precisamente sobre este tema en el sentido de ustedes tienen acuerdos con las comunidades donde han estado socializando ¿a qué han llegado? ¿a qué acuerdos han llegado con las comunidades? ah bueno eso es en cuanto a la mesa técnica sí claro a la cual se está avanzando en efecto es decir antes de llegar a esa mesa técnica precisamente hay que llegar a unos preacuerdos esos preacuerdos se han estado haciendo palatinamente con todas las comunidades ¿sí? que ¿cuál es el proceso? ellos van conocen el proyecto físico después tienen una reunión en las oficinas precisamente el señor Fabio allá se les acaba de explicar el proyecto luego ellos se sientan dentro de sus consejos comunitarios a hablar el tema a mirar qué beneficios ellos ven dentro de ese proceso en este tipo de procesos especialmente porque están alejados de centros comunitarios pues la parte del estudio social no es no es una exigencia pero en este caso don Fabio mismo dijo hagamos un estudio social ahí es donde encontramos que en efecto muchas personas van a empezar a aproximarse al área a tratar de vender sobre la vía a tratar de ganar algo más para sustentarse ahí es donde precisamente don Fabio hace la propuesta de que no que él puede poner esos locales allí adentro precisamente para que no sean expulsados todos sabemos que también estamos en víspera del proyecto de la doble calzada entonces eso quiere decir que la agencia nacional de infraestructura va a empezar a recoger a estas personas entonces haber de hecho pensado en ellos en las comunidades en decirles vea les vamos a hacer estos locales ustedes los administran ustedes pueden vender aquí adentro vamos a hacer las cosas así ustedes mismos se administran ubiquemos ubiquemos en el contexto y no solamente en el contexto y no geográficamente a los televidentes que pueden estar preguntando bueno estos han hablado tanto del parque memorial que lichado pero ni siquiera nos han dicho realmente donde queda donde está instalado porque alguno querrá ir a ver algunos de querrá ir a dar un paseo una caminata va en su moto va en su vehículo por la variante quiere ubicarse porque no hablamos de la ubicación del parque cementerio si si de paso una invitación especial a todos los televidentes para que vayan a conocer el parque está ubicado yo siempre doy un punto de referencia que es la glorieta de colombina si el romboi que le conocemos perfecto de ahí en ruta hacia popayán 300 metros yo le voy a dar dos características fáciles que aquí la mayoría de la gente de santander sabe valga la cuña enseguida de vanesas está el centro recreativo oasis en los pueblos hay que hablar así con los puntos de referencia pues vanesas es un centro nocturno de recreación nocturna aquí en santander ahora le llaman recreación eso no es desconocido aquí en santander mire ya todo el mundo sabe donde es bueno allá adelante si vamos hacia popayán es a mano izquierda a mano derecha a mano derecha si vas del romboi hacia popayán a mano derecha 300 metros ahí llegó facilito facilito si ven que los orientamos rápido las oficinas están en la carrera 12 número 612 aquí en el centro de santander de clichao les voy a dar otra referencia facilito frente al vaticano en santander de clichao quien no sabe donde el vaticano llega un facilito frente al vaticano allí están en el segundo piso las oficinas repetimos del parque memorial clichao una mejor opción en los momentos más difíciles si quiere llamar llame al 829 aquí le aparecen abajo los teléfonos miren 829 2491 829 2491 o al 318 646 9319 llame y pregunte lo que quiera la inquietud que usted tenga llame que por favor allí se la van a resolver listo don Fabio entonces le queríamos agradecerle por haber venido por estar dispuesto a que le preguntáramos cosas muchas gracias por la invitación por acá siempre sus órdenes gracias queremos ir al parque a conocer que nos inviten que nos inviten ir a conocer al parque darnos cuenta como han avanzado las cosas se me quedaba algo por preguntarle como le ha ido don Fabio con la CRC bueno la verdad es que con la CRC pues hemos cumplido con todos los requisitos por ahí la vamos muy bien no hay problema no hay problema como dice usted si algo me caracteriza es porque decimos las cosas como son yo he solicitado a la CRC porque entre los requerimientos está que la CRC haga unos seguimientos a medida que vamos construyendo ellos van hacen un seguimiento y eso es parte de los requisitos que yo debo llevar a cabo he hecho las solicitudes y no llegan oportunamente a tal punto que nos toca tapar las tumbas y avanzar con la obra porque si no llegan yo no los puedo esperar pero tengo la solicitud y preciso más rato voy a ver que ha pasado lo estoy esperando viene otra pregunta que estoy obligado a hacerla aquí en esta mesa no puedo dejar pasar este programa sin preguntarle lo siguiente don Fabio la gente puede estarse preguntando y este parque memorial que le echado tiene relación con el cementerio que se estaba construyendo en el sector de Bello Horizonte no, no, no tiene ninguna nada tiene que ver es una empresa totalmente independiente ok, quería también hacer esa hacer esa precisión pues don Fabio muchas gracias por haber venido aquí a nuestro programa vamos al debate ingeniero Dani muchas gracias no, muchísimas gracias a usted a su público y gracias por invitarme nuevamente ustedes ya observaron las imágenes que les hemos ido rodando poco a poco en torno a la ambientación de este tema interesante del cual les vamos a seguir hablando porque nosotros le vamos a seguir la pista al desarrollo de este importante proyecto para Santander de Quilichao como lo es el parque memorial ya retornamos Distrifruber Quilichao frutas, verduras y carne de excelente calidad